¿Qué es la Unión de Trabajadores Manufactureros de Curiosidades del Mar? ¿Qué es la Unión de Trabajadores? ¿Hay confianza entonces que para la temporada vacacional de diciembre ya estén en los nuevos locales? Ese es el compromiso de Asipona, claro que hay confianza, obviamente hay factores que serían en contra de la voluntad, un desastre natural, Dios no lo quiera o algo así, pero en general si no pasa nada de eso, el compromiso son 50 días naturales para el regreso a nuestros nuevos locales. O sea, perdón, si me podía repetir, entonces hoy empiezan a mudarse hacia las... Efectivamente, hoy empezamos a mudarnos y también cabe mencionar que Ayuntamiento y Asipona están en la voluntad de apoyarnos con el traslado, ellos pusieron a disposición de los locatarios algunos vehículos para el traslado de mercancías. ¿En total cuántos locales nos repite? ¿Cuántos locales serán comerciantes? Aquí, 80 en esta área de insurgentes veracruzanos en los cuales van a ser ubicados en aquella zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!